¡Ay, ay, 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 Nakamas! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Madre mía, Nakamasueli! ¡Ya estamos aquí, por fin! ¡Se ha hecho lento! ¡Ha costado! ¡Horrores! ¡Madre mía! Lo primero, todo quinto, ¿dónde está el cosplay? ¡Tranquilos! Ya sabéis que aquí las tradiciones se respetan. Hasta que no leamos el capítulo, Tito Quinto no se pone el cosplay. Llevo un rato largo sin recargar la página. No sé si dieran algo. Ya está en formato mala calidad. Pero no queremos eso. Porque sabemos que si esperamos no mucho, tendremos el capítulo bien. Tendremos el capítulo en buena calidad, bien traducidito. Vamos, que llegas a tocar el capítulo y está calentito. Está recién horneadito y con olor a croissant. ¡Mis Nakamas me quieren ver rapear! Yo no tengo ni puta idea de improvisar. ¡Nakamas! Voy a cambiarme. Ahora vuelvo. ¡Aah! ¡Nakamas! ¡Que me muero de hype! ¡Por el amor de Dios! ¡Que vamos a verlo! ¡Yo ya me voy a llorar! Capítulo 1109. Prevenir. Y vemos Onigashima. Me ha generado curiosidad eso en cuanto lo he visto. Colección mini portadas. Onigashima se hunde. ¡Ahí va! ¡Qué curioso, ¿no? O sea, como que se va... ¡Ah, vale! ¡No, no, no! ¡Es el antiguo Wano! ¡Hostia! ¡Es el antiguo Wano! No lo había entendido, pero claro, peces voladores de momento no hay muchos. ¡Locura! Vamos a ello, ¿eh? ¡Oye, Estela! Un mensaje para el mundo. Si empiezas a hablar así de repente... ¡Eh! ¿Qué ocurre con eso, Shaka? ¿Shaka? ¿Pero si Shaka está muerto, no? ¡Ah, vale! ¡Esa! ¡Ah! ¡Grabación! Vale. ¿Qué ocurre, Shaka? Que las personas no estarán listas para escucharte. Pero si avisamos antes, ¿podría alguna agencia de inteligencia interceptar la transmisión? Y no podríamos extenderla por todo el mundo el día de mañana. ¿Qué pasaría si alguien accede a esa información antes? ¿De dónde viene esta transmisión? Puedes estar en lo cierto. ¿Qué sugieres que hagamos? Está en todos los dendemusis de los barcos. Ajá, es que el hijo puta ha hackeado el sistema, tío. El ha hackeado el puto sistema, bro. Esto se está retransmitiendo automáticamente a todas las bases de la marina en el mundo. Va a hablar a los marines directamente. ¡Corten esa comunicación! ¡No podemos cortarla! Llevándola a todas partes donde haya un transmisor. Pero la gente debe prepararse. ¡Ay, ay, ay! Que nos va a meter el bait y no nos lo va a decir, ¿eh? Nos va a meter el bait y no nos lo va a soltar. Verás. ¡Mira, mira a Luffy! ¿Luffy tanqueándose ahí a los dos? La recepción de audio será a través de los dendemusis tradicionales. Mientras que los eizodendemusis recibirán en vídeo. Por lo que el tiempo necesario para eso... Ya empezamos con los cuentos atrás. Es de aproximadamente una hora. ¡Uy, míralo! ¡Ay, está pensando, eh! Está siendo racional. Dice, ¿qué vas a decir Vegapunk? Está siendo racional, eh. Está pensando. Es Vegapunk. Una hora, eso es mucho tiempo. ¿De dónde transmite y por qué lo hace ahora? No estoy entendiendo. O sea que necesita una hora para transmitirlo todo. Seguramente habrá muchas personas que no quieran esperar tanto. Comprendo. Entonces, ¿qué intervalo de tiempo les damos para prepararse? ¡Ah, vale! Están como... Están como... A ver, necesitas una hora para prepararte. Y ahora están debatiendo el intervalo de tiempo, pero... Les daremos 10 minutos. Esa es tu voz, Vegapunk. ¡Uy! Apáñense bien, gente. Hostia. Me da que ha mochado de verdad, eh. Me da que se nos ha ido para el otro barrio de verdad, Vegapunk. Mmm... Estoy tenso, eh. Estoy muy, muy tenso. Oye, oye, oye. Mira, mira, mira. Está rayado. Está rayado. Tierra Santa Marillo. ¿Qué significa esta transmisión? ¿Qué está pasando ahí? ¡Oye, Saturn! ¿Qué ocurrió con Vegapunk? ¡Guau, guau, guau! Están cagados, eh. Están cagados. Están cagadísimos en Marillo. Miren, están aquí los cuatro tan tranquilísimamente los hijos de puta, eh. Kizaru lo mató... ¿Están hablando? Están hablando como telepatía, ¿no? Kizaru lo mató frente a mí. Debe estar muerto. Mmm. Lo vi claramente caer. Por lo que veo, usó su propia muerte para detonar ese inicio de mensaje. Supongo que sí. No me atrevería a afirmarlo. O sea, es como que están mediante telepatía. Porque no se le ve con ningún den de mushi ni nada. Debemos identificar la fuente de emisión. No se me ocurre otro sitio que el Lavoface dentro del head. El cual está protegido dentro de esa barrera. ¿Qué haremos durante los nueve minutos y medio restantes? Bro. ¿Qué necesidad? ¿Podrías preparar algo? Yo estoy ocupado. ¿Qué tal si bebemos café? Yo ya llevo tres monsters casi encima. ¿No? ¿Tres rosa? Ah, vale. Entiendo que será un poco como que nos van a enseñar diferentes partes del mundo donde se transmite o así. No solo lo has escuchado tú. Yo también. El Dr. Vegapang le está transmitiendo al mundo entero. Habiliten los Eizoden de Mushi para transmitir el vídeo. Dense prinsa que solo tenemos 10 minutos para hacerlo. ¿Es el doctor que Lufirando tomó como rehén? ¿Qué estará sucediendo que Luffy tomó como rehén? Leo. No creas en los artículos que hacen ver a Luchi como un villano. Ah, vale. Era... Hostia, está Leo aquí. Vale, vale. Es Leo quien está diciendo... Debemos calcular la probabilidad de interferencia. Ya podemos verlo en imagen. ¿Ese es Vegapang? Mira, mira. Uy, uy, uy. Opa, Villafu-sha. Tierra natal de Luffy. ¿Qué? Parece ser que es otra mala noticia de Luffy. Eizoden de Mushi. Ya nos gustaría tener uno de esos en la villa, ¿verdad, alcalde? ¿Quién compraría algo así? Es un lujo que no podemos tener aquí. Con poder escucharlo nos basta. One Piece acabará y Villafu-sha va a tener uno. Algo va a haber que Villafu-sha va a acabar One Piece con un Eizoden de Mushi de estos. Grand Line Water 7. Vale. Despierte, esto es grave. Alice, prepara los monitores. Sí, presidente. Lo transmitiremos en la sala de juntas. He dispuesto pantallas a cada muelle de los astilleros. Aunque es de noche, es muy importante que todos lo vean. También he dado instrucciones para que todos los residentes puedan verlo junto con nosotros. En 10 minutos. Algo más. Nos vamos a... O sea, nos vamos a ir del capítulo y no vamos a saber qué dicen. Opa, estos son importantes. Periódicos. ¿Qué significa ese vídeo? Está transmitido a través de la marina sin permiso. ¿Qué ha pasado con Luffy y los chicos? Tonta. Mira bien el raro de detrás. Esa no es la hora actual en el Head. Es un vídeo pregrabado. Ojo, chico listo, ¿eh? Chico listo, el Morgans. Ahora mismo están bajo el ataque de una Buster Call. Todo debería haberse convertido en un mar de fuego. A no ser... Es como en el mundo real. Lugares de noche y lugares de día y tarde, claro. Claro, no, no. A ver, tiene todo el sentido del mundo al final. West Blue. Ese es el verdadero Vegapunk. Se dice que es la persona más inteligente del mundo. North Blue es el hombre que iluminó al mundo. South Blue. ¿Qué tanto quiere contarle al mundo? El más grande inventor del siglo. Bueno, pedazo. Doble página, sí, señor. Vale. Todo lo de arriba. Vale. Primero esto, ¿vale? Primero... ¡Hola, dragón! Perdón. Reino Kamavaka. Durante estos 10 minutos prepararemos el café. ¿Podemos beberlo? Claro, después de todo, la inteligencia de la transmisión es... La interferencia de la transmisión es muy baja. ¿Qué estás planeando hacer, Vegapunk, chaburu? Tú eres más listo que nadie. ¿Por qué hacer esto? Ese es el Dr. Vegapunk que se supone estaba secuestrado. Está transmitiendo esto en medio del incidente en el que está envuelto. Buah, mira a Dragon, ¿eh? A Dragon le ha venido a la cabeza. Y... Volvemos a EGD. De momento el capítulo tampoco ha dicho tanto. De momento el capítulo nos ha pegado una vuelta por el mundo. Dando a entender que... Todo el mundo se está enterando y está escuchando esto. Está interesante todo porque siempre hace ilusión ver y escuchar a toda esta gente. Pero... Debería de saltar algo más. Debería de meter algo que no sea una revisión al mundo y ya está. Aunque te he golpeado fuerte, no logro hacerte daño. ¿Vale? Aquí hay algo raro aquí. Aquí hay algo raro. O sea, está como... Como si intentara hacer Haki. O sea, el Haki no es el ataque. Este es raro. Y aquí Kizaru con estas ojos estrellas. Esto no sé si es... Un ataque de Kizaru. No sé si es que las gafas de Kizaru están como reflejando el ataque de... El ataque de Saturnino. No sé si es que está flipándole en plan fanboy. En plan como cuando Chopper Luffy usa Benafrank y hace algo con el robot. Vale, Saturnino mete hostia a Luffy. Luffy se la come. Ustedes no serán... Esto lo está diciendo Luffy, creo, eh. Ustedes no serán capaces de salir de aquí hasta que mis Nakamas hayan podido huir. Eres un grande, Luffy, tío. Eres un puto grande, tío. Eres un puto grande, Luffy, tío. Es que cómo te quiero, tío. No los dejaré escapar. Gomu, Gomu, no. Me encanta que siga pensando en la Gomu, Gomu, no, tío. O sea, tiene la puta Itoito. O sea, que es cantadísimo. Que no es una Akuma Nomi normal. Se vuelve blanco, pero se la pela. Don, ni... Igual... Ah, igual se la... Uy, como haga la pandereta. ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo me voy a reír? ¿Cómo haga la pandereta de Amador? La pandereta, plas. ¿Cómo me voy a reír como haga la pandereta? ¡Ha hecho la pandereta! ¡Ha hecho la pandereta! ¡Ha hecho la pandereta! No son horas. Llevo cinco horas y media de directo. Cuatro, cuatro horas y media de directo. Timbal. Ni timbal. Timbal del amanecer de goma. Es que encima lo llega a llamar pandereta y es que ya corto el directo. Corto el directo porque me voy a urgencias. O sea, llega a llamarse pandereta del amanecer de goma. Hostia, es deforme el puto Luffy, ¿eh? Es deforme el puto Luffy. La madre que le parió. ¡Hostia, los ha moldeado! ¿Qué? Se nos ha vuelto. ¡Mira que izare! ¿Qué? No, va a hacer así. En blanco como si fuera una pizza. No permitiré que se recuperen antes de que eso pase. Está haciendo como si fuera un puto pizzero, tío. ¿Brother? ¿Vuelen lejos de aquí? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué diablos ha lanzado algo hacia acá? Bueno. Ese algo es un puto almirante de la marina y un puto miembro del Gorosei, bro. ¡Wow! ¡Pum! A la mierda. Y mira, mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe el puto Luffy. ¡Ja! ¡Qué leyenda! ¿Cómo se descojona el cabrón? ¿Gurú? ¿Qué es esto? ¿Que vuelve? No es que vuelve, ¿eh? Esto es como un boomerang, ¿eh? ¡Ule el boomerang! ¿Qué? Ha vuelto. Pero todo lo que ha hecho no le ha dañado nada. ¡Qué rayada, ¿no? Lo de que no le hiera ni nada, tío. A ver si lo de que Saturno es el mismo que Cronos en la mitología griega y romana. Crono, dios del tiempo. Puede manejar su tiempo, su cuerpo. Yo qué sé. Alguna fumada así rara, ¿eh? Kizarusán, ¿te encuentras bien? Almirante. Este ya se jubila. Ya está. O sea, ahora sí. Pide. O baja por depresión o jubilación anticipada. Una de dos. O sea, no acepto otra cosa, Kizaru, ahora mismo. Saturno, no tenemos tiempo para esto. No podemos dejar que Vegapunk hable. 180.300 nakamas, brother. O sea, sois unos grandes nakamas de YouTube. Ahí, siguiendo a Tito Quinto, suscribiéndoos. Coño, qué grandes, qué leyendas. Esto entiendo que es el Gorosei hablando telepáticamente con Saturnino, ¿vale? Saturnino, no tenemos tiempo para esto. No podemos dejar que Vegapunk hable. ¡Oh, ey! Eso es peligroso. ¿Es peligroso? Ah, vale. Está haciendo como un gatoringo con sus patas venenosas. Yo supongo que Luffy será medio inmune al veneno por el tema de la inmunidad del veneno de Luffy. Mírenlo bien. Este es nuestro barco. Me pregunto si Vegapunk y los otros estarán bien. Hostia, qué guapo el barco. Recordad mi teoría de Loki, ¿eh? El barco... El barco galeón vikingo gigantesco titánico de la muerte. Recuérdenlo, nakamas. Los invocaré. De acuerdo. ¿El qué coño va a invocar? ¡A ellos! ¿Al Gorosei? Al Gor... No, no. ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? ¿Es un relámpago negro? ¿Es un círculo de invocación? Ah, acaba aquí el capítulo, vale. ¿Es un círculo de invocación? ¿Qué es eso? Los ojos ahí saliendo. Eso es lo mismo que cuando apareció el Kumojiji. Los planetas se reúnen. Ah, son cuatro círculos. Es verdad. Uno aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. Nakamas, nakamas, mi puta vida en bolas. Que vienen todos los del Gorosei. ¿Esto cómo se hace? O sea, Wikihau, ¿cómo salir vivo de esto? Y el hijo de puta de Oda que no ha contado qué coño quiere decir Vegapunk. ¿Cómo lo sabía? Sabía que no le iba a decir. Os lo he dicho, ¿eh? Os lo he dicho. Capitulazo, pero... No lo que me esperaba, ¿eh? Es muy bomba. Muy bomba el final. Lo de los spoilers era por... Sería... Supongo que sí. Supongo que sería por esto. Por no... Por intentar evitar saber que el puto Gorosei entero se planta aquí. Está invocándolos. ¡Está invocándolos! Una Zoan no se puede invocar. Es que no es una Zoan. No son una Zoan. O son demonios. O... O... Son sombras de Im. ¿Yo qué coño sé? Pero Nakamas... No son usuarios Zoan mitológicos y ya. Están... Están conectados entre sí los cinco. Pueden hablar por telepatía. Y pueden invocarse. ¿Crees que Vegapunk al final dará el mensaje? Espero que sí, tío. Sería de enfado, ¿eh? Sería motivo de enfado... Si Oda hypea tanto. O sea, bro, un 60% del capítulo ha sido diciendo Vegapunk. ¿Lo decimos? Bueno, Shaka, sí, pero ¿cuánto tiempo vamos a darles? ¿Una hora? No, una hora es mucho. Diez minutos. Venga, vale. Diez minutos. Pues venga, que se vayan preparando. ¿Me haces un café? Venga, tengo un café. Esa conversación en bucle. Mientras nos enseñaba todo el planeta. Si no lo cuenta y se mutea, sería ya estirar demasiado el chicle del secreto. Parecía Vegapunk. Im se ha separado en cinco. Ojo, ¿eh? No lo descarto, ¿eh? Eh... Nakamas... ¿Qué decir? ¿Qué decir? O sea... YouTube, unos mil suscriptores. Aquí en Twitch hemos llegado a 1.050 seguidores. Nunca ha pasado eso. Nunca me ha pasado eso. O sea, lo máximo que hemos llegado han sido 700 y pico. Y... Y ya era una locura. Cada día me sorprendéis más que lo anterior. Y simplemente deciros que nada. Que muchísimas gracias por todo. Quinto Filosofo está más cerca de Serkanon. Porque son los 200.000 en YouTube y cada vez están más cerquita. Así que nada. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Con más contenido. Mañana reacción editada. Mañana review. Y... Y que viva a vosotros. Nakamas. Viva a vosotros. Nos vamos con 1.051 suscriptores al mes de marzo. Sois unos grandes. Chao, chao. 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 Chao, chao.